Tengo muchas ganas de ahogarme en tu marea Tú también la tienes, pero eso es que me ronea Me da más trabajo que una caja tan arcea Tengo que hacer un máster en mujeres Yo sigo buscando la razón de tus problemas Como nace el odio de una persona tan bella ¿Será que no tengo eso de lo que te llena? No logro entenderte El ratito me pelea Sin darme motivos, sin darme relaciones Ella es que el ratito me pelea Me tiene que abribo esos labios tan rojos Ella es que el ratito me pelea Yo muero por no usar tu arma de mujer Es que el ratito me pelea Pelea, 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 peleame No me falla ninguna semana En el piso hay demoliciones Y en tus ojos que tienen la llama Que aprendes todas mis soluciones No me pidas que te de lo que tú pidas Sé que no te gustan los jabones No me echen más a ver la herida Y luego la presiones El ratito me pelea Sin darme motivos, sin darme razones Ella es que el ratito me pelea Me tiene cautivo esos labios tan rojos Ella es que el ratito me pelea Y yo muero por no usar tu arma de mujer Y el ratito me pelea Pelea, 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 pelea El ratito me pelea Y sin motivo me pelea Y sin razones me pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Y yo muero cuando uso tu arma, pero me ve, repítame, pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea